Hola, hola, ¿cómo están todos? Soy Samhita, soy de Japón y bienvenidos a otro nuevo video en mi canal Y ahora es un día especial porque ahora en esta noche dentro de unos horas voy a reunir con mi papá Sí, yo no he regresado a Japón para cinco meses, entonces cinco meses yo no lo vi mi papá Y estoy surfando para ver a mi papá No sé si ustedes estaban viendo los videos en Japón hace cinco meses, hace medio año Yo estaba siempre grabando los videos con mi papá Porque para mí mi papá es el mejor papá en este mundo para mí Y él tiene caridad, los caridades, el más increíble que yo puedo esperar para todos los humanos Pero una cosa, el más increíble sobre mi papá es que él siempre respeto y apoya todo lo que yo quiero hacer Yo dije que yo quiero hacer YouTube y mi papá apoyó Entonces los videos de hace medio año, él siempre estaba apoyándome grabando mis videos Entonces si ustedes están viendo los videos de hace medio año Ustedes ya conocen a mi papá, pero para personas nuevas en mi canal Pues en este video voy a presentar a mi papá Ahorita es a las siete en la noche y ahorita vamos a cocinar una comida muy muy delicioso Se llama suki aquí para que cuando él venga a la casa él tenga algo para comer ¡Aquí está bien! Aquí están todas las cosas, comidas para crear un rico sukiyaki Yaki tofu Este es tofu Tofu es... Tofu? Tofu de... Con soya? Se creen de soya, sí Pero este no es normal Este es tofu asado Esto ya está asado Cuando cocinamos sukiyaki Normalmente ocupamos esta Porque este es más duro Y este es perfecto para esta comidita Ya ustedes van a ver más adelantito ¿Qué estoy diciendo? Aquí está huevo Y claro que sí, vamos a comer este huevo crudo Como una salsa Ya ustedes van a ver, sí Y aquí está championes japonesas Y aquí está una salsa especialmente para sukiyaki Sukiyaki Este es verduras Y aquí está carnecitos Para cinco personas ocupamos cuatro carnecitos, sí Eso se dice sukiyaki También Estos carnecitos Es especialmente para esta comidita sukiyaki ¡Tarán! Aquí tenemos un arosito blanco Sí Mira, normalmente los arositos en Japón es más chiquitito ¿No? Pues es más chiquitito En otros países se venden más grande, ¿no? Y ahorita cocinamos Normalmente tienen que lavar, ¿sí? Los arositos siempre tienen que lavar Pero este arosito es... No necesitas lavar, ¿verdad? Aquí se dice Aquí se dice Musenmaiz Significa de no necesitas lavar Sí Este es muy común en Japón El arosito normales tienen que lavar Es más común Pero este tipo de arosito Pero es como... Bien existe en todos los lugares En Japón también ¡Tarán! Aquí tenemos este lavado Y ahorita Vámonos a poner Dos copas De este arosito La tienen que ser muy llena ¡Tarán! Este es un go ICHIGO Y para cinco personas Vamos a hacer dos copas Dos go Dos go Y luego vamos a tener Agua para beber Actualmente mejor esta Porque se dice que ¿Cuántos mililitros? Tenemos que hacer Doscientos sesenta Para dos go Una Dos Dos Normalmente Tienen que lavar Yo sé Yo sé Pero esta No necesitamos Y aquí tenemos esta Vaya Aquí tenemos maquinita Especialmente Para crear Arosito Mira Suihan Va Mmm En una hora Va a ser listo Arosito Me dijo que no Entonces Ahorita cortamos esta Este Se llama Hakusai Los Birkenatsu En Japón Japón Siempre Viene con Plástico ¿Por qué? Porque este es más sanitario Sí Esta también Y Esto también Siempre Con los bordas De plástico Y Yo pienso que Este es bastante Limpio Porque Normalmente Sí Se lavan Bien Antes de apagar Mira Bien Limpio Pero No sé A mi mami le gusta Lavar más Muchos sanitarios Entonces Voy a lavarlos Ya yo lave Y ahorita Vamos a Ventamos Que ¡Taraan! Aquí está L inspiración aquí tengo championes japonesas y en Japón los championes no necesitamos lavar porque ellos están creyendo estos championes en un lugar bastante sanitario entonces no necesitamos lavar pero si hay como un poquito sucio así como no me parece ninguna sucia ahorita pero si hay como algún suelo como no hay pero si pueden limpiar con unos papelitos como así limpiar si pero no lavar no necesitamos lavar cuando yo estoy en otros países hay muchas veces me aprende por ejemplo en Japón no lavamos championes y no lavamos los pollos para mí esta idea de lavar carne antes es como ¿para qué? porque en Japón normalmente no lavamos carne antes de usar y también championes verduras poquitas ¿no? entonces eso está con su plato cuando cocinamos sukiyaki hagamos championes en una manera específica esta ahorita voy a enseñarlesles como podemos hacer en esta manera championes este es después y este es antes si este no come pueden poner en sopa de mi ¿sopa? si quieren pero no come esto ahorita no vamos a comer esta podemos quitar fácilmente con mano ¿sabes? ajá y luego hagamos esta un poquito mira este no y luego esta fácil facilito y esta ya está listo y por lo que hagamos esto es solamente este mira muy bonita que nada va a ser más rico pero cuando mira muy bonita se siente más rico ¿no? porque comida no solamente para comer comida es para disfrutar como como se mira también entonces voy a terminar cortando esta tada aquí están los champiñones en manera japonesa champiñones de Japón con una japonesa con una japonesa aquí tenemos esta y vamos a poner este es como bien como perfecta para este comidita sukiyaki ¿sí? es actualmente yo darme cuenta mejora ¿no? aquí mejor este es tipo de papa se llama conñac este si tienen que tapar no sé por qué para mí es mira muy limpio pero si esto se hace en Japón tengo que lavar este y eso voy a tener aquí mira perfecta y este es el tofu de lo que yo estaba explicando a ustedes siempre llevan con una sopita aquí pero este es solamente para mantenerlo para comer mira como ustedes pueden ver este es asado mira asado y pueden como comprar normal tofu normal y luego hacer asado en la casa pero este es algo más fácil ¿no? normalmente la gente corta un poco como así pero yo tengo miedo me gusta esto mira creo que un poquito chiquita me gusta ah listo chiquita mira perfecto y eso le voy a poner aquí 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 ya listo mi conñacito y tofu aquí está listo mi este es verduras y tofu coñac y aquí está un huevo crudo y aquí está carne carne y este es graso de res normalmente en supermercado o tienda de carne normalmente se regala esto cuando compramos carne y aquí tenemos un fuego electrico y vamos a hacer esto mira y ahorita vamos a poner esta porque usamos esta no grasa eso para que sea más sabroso ya es bastante caliente ahorita vamos a poner aquí esta se pega se pega pues ya estuvo entonces ahorita me voy a poner más encima mira aquí está mi carne voy a mixar voy a tener otro tipo aquí creo que este es como carne buena y este es como carne normal es como carne es como carne es como carne estoy super emocionada para comer suquilla que tanto quisiera comer en estos medio año super emocionada ahorita es a las 8pm y mi papá va a regresar más más tarde pues aquí en esta casa mi mamá y dos de mis hermanos están viviendo y mi papá están viviendo bien lejos y yo siempre estoy afuera de Japón ¿no? ¡Tarán! aquí está carnecito y yo tengo un sake este es vivida alcohólica en Japón se cree de arroz ¡Tarán! cuando está pegada este es de manera japonesa para que sea mejor necesitamos un alcohol vivida alcohólica ya ve ya podemos ver que sí mira ve no está pegado perfecto ahorita estamos cocinando para tres personas mami y yo y un hermano otro hermano y mi papá va a comer después y ahorita mi mamá está poniendo las verduras este es coñac y mira aquí está tofu este verduras se llama shu muy rico mientras mi mamá está poniendo muchas verduras voy a romper mi huevo crudo miren aquí está mi huevo crudito tenemos una salsa de suquilla aquí y miren eso no necesitamos salsa porque podemos crear esta en la casa con salsa de soya hay azúcar hay que más y mirin mirin es una como bebida alcohólica y sal y arugas ahorita ocupamos esto para que sea más rápido mira ve que rico está y aquí tengo mi huevo crudo mixamos así más más ya ve que rico es mi mamá es que esta listo mi carne entonces muy bien qué rico está me encanta con bastante huevo me encanta con bastante huevo me parece es bastante grande tengo que cortar un poquito mira yo estaba como todo esto me encanta un poquito corto voy a hacer ya tengo corta que rico está muy rico voy a tener este tofu mira este es muy duro podemos hacerle como así en japon este huevo es como un salsa ¿no? comemos este es muy rico estoy feliz estoy feliz voy a comer esta y esperar para mi papá mi papá vive muy lejos de aquí porque su trabajo mi papá está trabajando para una empresa grande en Japón para más de 20 años como 25 años único trabajo el tobillo en su vida es esta con esta empresa en japonés es muy común que los papás están viviendo muy lejos por su trabajo porque cuando su empresa le dijo que tiene que ir allá hay dos opciones irse solito o con la familia pues cuando yo era de niña yo tenía que estar en diferentes estados en Japón cada como tres años entonces yo nací aquí en Hyogo Hyogo es muy cerca de Osaka luego nos vivimos en Hiroshima y Okayama y Tokushima y luego volvemos en Hyogo otra vez cuando era de niña como cuando el papá tiene que irse vamos juntos con todo el mundo como una familia pero cuando yo y mi hermano tienen que ir tenemos que ir a la escuela mis padres ponen más importante que quedamos en un lugar para que yo pueda crecer creer más amigos y acostumbrada entonces cuando yo tenía como 15 años mis padres decidí que vámonos a quedar aquí aunque ellos sabían que mi papá tiene que irse muy pronto porque su empresa le gusta que él esté aquí porque él es muy bueno con su trabajo y como ellos decidí que la familia vamos a quedar los niños yo y mis hermanos mi otro hermano todavía no nací entonces yo tengo 26 otro hermano tiene 23 y otro tiene 16 no mi hermano tiene 24 ellos compré esta casa y luego le toca a mi papá le toca para trabajar en Osaka pero Osaka es bastante cerquita entonces él estaba viviendo aquí pero cuando su empresa dijo que él tiene que irse a Yamaguchi Yamaguchi si él va a trabajar en Yamaguchi no pueden vivir en Hyogo entonces desde entonces hace como tres años él está viviendo solito en Yamaguchi y cada dos semanas regresar aquí en esta casa para ver la familia para dos días solamente el fin de semana y luego él regresa a Yamaguchi este se llama Tanshin Funin en Japón que los papás quedar solitos a otro lugar de la familia porque su trabajo es como una situación muy común en Japón pues entonces en esta casa mi mamá y dos hermanos están viviendo y yo estoy viviendo en Japón y mi papá está viviendo lejos pero cada dos semanas él regresa y ahorita es la semana para que regresar para que regresar voy a comer este champiñón si y ta que estás listo estacado ya llegó hehehe ¡Muy bien! ¡Taraaa! ¡Viene mi papi! ¡Hola! Hola! ¡Natsumi de su padre! Mi papá está aquí que está tomando su cervecito favorito aquí, y mira aquí está la comida calientita aquí está mi hermano está sentando aquí, mira ve aquí está huevecito crudito completamente crudo y aquí está otro huevecito crudito, sí todavía tenemos bastante verduras que yo corté un montón mira ve, está bien es muy delicioso pero muy delicioso tiene un poco de carne con una carne con una carne pero también todo el café y no me vaya a comer porque la carne no le voy a comer ¡Muy bien! ¿es buenísimo? ¿No? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué te digo? Entonces, aquí les voy a dejar un comentario Vamos a practicar Muchas gracias por ver este video Y nos vemos pronto Bye, adiós Adiós Yo compré esto en Colombia Me gusta hacer cracca Normalmente, si estamos en un pan Pero ahorita no tenemos Adiós Un... 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 Un...